¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo te llamas? Me llamo Laia. ¿Laia? ¿Cuántos años tienes? Tengo ocho años. ¿Y por qué te presentas a González? Por dos motivos. Primero, porque quiero ganar el pase de oro. Segundo, porque si me dais el pase de oro, quiero ir a Hawái porque mis padres me lo han prometido. Laia, pues ¿estás lista? Sí. Cuando quieras. No dejes nunca que nadie te diga de qué eres capaz. Si tienes un sueño, persíguelo sin que nada más importe. Y cuando venga alguien y te diga, no vas a llegar a ningún lado, déjalo ahora que estás a tiempo, eso es imposible, casi nadie lo consigue y eres un soñador. Tú le vas a decir, no voy a hacer lo que tú quieras, ni lo que parece que está bien de ninguna cosa que no sienta que quiero hacer. Porque la vida es demasiado fuerte y la vida es demasiado fuerte y no voy a gastar mi tiempo de negociar con lo que pasa, no voy a rendirme. Y por más duro que parezca el camino, por más sudor que gaste, llegaré hasta el final. Quiero vivir la vida y no vivir como un zombi actuando por actuar como si nada tuviera sentido. Soy humano y estoy vivo. Y mientras lo esté, decidiré mi camino. Y mientras lo esté, decidiré mi camino. Y mientras lo siento como cantos, no te interesa, si solo yo te saco en el cuerpo de la vida, si nos pasas en la parte, que no nos preocupa, porque somos deliciosos. Y mientras lo sé, no te digas, 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 tú serás aquel que lo consiga este mundo, solo aquel que lucha lo consigue. Y mientras lo sé, no te digas, 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 no ¡Gracias! 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 Laia, ¿hay alguien en tu familia que haga esto? No, solo yo. Solo tú. Claro, porque yo pensaba, si se lo ha visto a alguien, dice, yo también quiero como mamá, como papá. ¿Y por qué empezaste a hacer esto? Porque yo, cuando era pequeña, vi en este programa una niña a hacer pol... Cuando era pequeña, pequeña. Claro. Mucho más pequeña. Oye, pero escucha que es muy interesante, o sea, ¿viste aquí en Got Talent una niña a hacer pole dance? Sí. ¿Y te inspiró para hacerlo tú? Claro. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, a ver, Laia. Fíjate, has visto algo en Got Talent, te ha inspirado y luego lo haces tú. Sí. Yo quiero pensar que de aquí unos años habrá chavales con gafas tintadas, sentados en esta mesa. Yo veo dos cosas, aparte de todo lo que te han dicho mis compañeros, que coincido con lo que te han dicho, veo dos cosas a mejorar, ¿vale? Para tu número. Vale. Una es más barra y la otra es menos suelo. Creo que tu número está muy bien, pero me hubiera gustado verte, que también entiendo que tiene que ver con tu edad, ¿eh? Mi condición física, espero verte más en la barra y menos en el suelo, ¿vale? Vale. Hoy para mí es un no. Hoy. No pasa nada, Risto. Claro que sí. Esa es la actitud. Muy bien. Muy bien. Laia, yo estoy segura que al igual que a ti te inspira una niña, para hacer lo que has hecho hoy en Got Talent, tu actuación también va a inspirar a muchísimos niños y niñas. Para mí es un sí. Gracias. Laia, para mí es otro sí. Gracias. Laia, también te llevas mi sí. Gracias. Laia. ¿Te ha gustado esta actuación inédita? Dale al botón, suscríbete y descubre muchas más.